¿Qué tal gente? Estamos con un nuevo video. Primero lo primero, feliz año nuevo. Espero que lo hayan disfrutado muy bien. Espero que en este año, si no se cumplieron el año pasado los deseos, para este año debe estar ahí en cabrón. Y de verdad, feliz año nuevo y muchas gracias por el apoyo de mi canal de YouTube, Azae Chistes y todo. Pero primero, este primer gameplay, pero va a ser corto, porque tengo 50.000 monedas, que obviamente es para España. Así que vamos a ver si podemos ganar 100.000 o si no, pues ni modo, pero esto es para comenzar a ver si comenzó bien el año o no. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Bueno, este ejemplo, pues realmente, este, es para, desearles un feliz año, y espero que todo se le cumpla, así que, nada. ¡Muchas gracias y chao!